Con el poderosísimo Qualcomm Snapdragon 850 Plus, además acompañado con la Qualcomm Adreno 640 de gráfica y la memoria UFS 3.0, con una carga rápida de 50W y una batería de 4000mAh, es lo que acompaña principalmente a este Realme X2 Pro, además con un audio estéreo y una pantalla de 90Hz. Es lo que hace que este Realme X2 Pro sea una gran bestia y un dispositivo de muy buena opción para el gaming especialmente. Así que en esta ocasión es por lo que voy a realizar una prueba de rendimiento con este celular, empezando principalmente de que voy a tomar tiempo, simplemente en toda la prueba voy a estar tomando tiempo para que miren ustedes lo que se calienta este móvil. Empezando con una temperatura de 29 grados, es una temperatura normal para estar apagado. Yo lo tengo apagado y cuando lo apague tenía un 100% de carga, así que voy a iniciar tiempo para que ustedes puedan tomar tiempo más que nada en todas las pruebas, de cuando entra un juego, cuando entra una aplicación, todo esto para que ustedes estén tomando tiempo de cualquier cosa. Vaya, prendió bastante rápido, ahí como lo pudieron ver, bastante, bastante rápido que encendió. Aquí está. Y para todo esto, por lo regular cuando prendo un celular, así de forma inicial, las aplicaciones y la interfaz, todo tarda en cargar y este para nada que se está tardando, está mostrando un muy buen rendimiento. Y este celular ya lo probé porque fue como por 21 días, lo estuve probando porque en serio me gustó bastante. Y de hecho hasta estoy pensando en quedármelo de móvil personal, neta. Aquí voy a poner su brillo al máximo, aquí nada más voy a tener prendido el Wi-Fi, voy a dejar la red 5G y cabe destacar algo, que puedes conectar este móvil a las dos redes, o sea a la red 5G y a la red 2.4. Esto está muy cabrón, dice aquí, aceleración automática con doble Wi-Fi. Se conecta automáticamente a una segunda red Wi-Fi para lograr la aceleración cuando la conexión Wi-Fi actual es deficiente. Ahí está, conectado, doble Wi-Fi activado, ahí sale. Y acá por la parte de arriba sale el doble signo. Entonces aquí nada más les quería mostrar esto, lo que tiene prendido. Y les quería mostrar un poco acerca de esto. El modelo, la versión, versión de UI o de Realme, versión de Android, memoria RAM de 8 GB y 128 de memoria interna con el Snapdragon 855 Plus, como ya les decían de un inicio. Y todo esto se los digo más que nada para que ustedes tomen en cuenta la versión que yo tengo. Pues más que nada para que tomen en cuenta ustedes la versión que vayan a comprar. Nada más que aquí les quiero mostrar que solamente acepta doble nano SIM y no acepta SD. En el X2 ya acepta expandir la memoria por medio de SD, pero en esta ocasión no lo acepta. Así que vamos a iniciar con esta prueba para que miren lo rápido. Y también destacar que tengo 71 GB disponibles, bastante. Así que para empezar con esta prueba, simplemente lo que voy a empezar a hacer, voy a abrir 20 aplicaciones para que ustedes miren qué tan rápida las abre, qué tan rápido sale, la fluidez que también cabe destacar. Como ya les dije en un inicio, que tiene una actualización de Hz de 90. Entonces esto está de puta madre. Cabe destacar también de que yo tengo los 90 Hz activados todo el tiempo. También los puedes poner en modo automático, o sea que cambie de 90 a 60, pero esto ya depende de cómo lo quieras. Yo lo quise traer todo el tiempo 90. Así que aquí va. Gracias. 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 Muchas gracias. Y ves que ahí entra una aplicación al salir. No, no, no. Y aparte los 90 Hz sí se nota. Al menos yo no lo noto mucho como todas las personas dicen. Pero sí se nota. O sea, no es como que digan, no, no se nota. No, sí se nota, pero al menos yo no lo noto como otras personas lo dicen. Bueno, aquí voy a pasar a la multitarea. A ver aquí, ajustes. Fue la primera que abrí. Calendario, puta madre, se refrescó. Pero aún así, aunque se haya refrescado, se la abre rápidamente, no se tarda. Aquí también la refrescó, pero aquí sí está tardando. Pero aquí como entre estas... Estas que abrí más recientemente... Hay buena transición. También cabe destacar de que puedes hacer esto simplemente para cambiar de aplicaciones. Aquí vas buscando. Ah, no, pues YouTube. Ah, no, Netflix. Ah, no, mejor Mercado Libre. O sea, está cabrón esto. También puedes activar este modo de que mantienes este gesto de volver presionado y vuelves a la aplicación anterior. Es un poco lento, pero está bien. Yo casi mejor prefiero esto. Porque Xiaomi también tiene este mismo gesto, pero es más rápido. Aquí en esta ocasión es un poco más tardado. Pero bueno, en este apartado sí de la multitarea está muy bien. Tiene una muy buena transición en abrir aplicaciones y todo esto de igual forma. Así que ahora vamos a Google Maps. Chingado con mi ubicación, güey. Simplemente quiero mostrarles qué tan rápido carga las gráficas. Me tardo más en acercar la imagen que en lo que carga. Bueno, aquí de muy cerca no se mira muy bien. Pero a esta altura normal sí se mira bien. Sí se está tardando algo. Muy cerca no se notan bien los detalles. Pero ya a esta altura se mira bien. Listo. En unas partes sí lo carga bien y en otras partes se batalla. Está cargando bien dentro de lo que cabe. Un poco tardadito, pero nada. Como que aquí sí hubo un poco de tardado. Pero no. Aquí se me cortó un poco el video. Pero simplemente en la multitarea hoy abrir aplicaciones. Y en este Google Maps tuvo un muy buen rendimiento. Como pudieron ver, está excelente prácticamente. Así que ahí se me olvidó destacar de que tenía un 100%. Sí lo mencioné, pero no se los mostré. Pero aquí como pueden ver ya tiene un 98%. Y esto también se debe porque fueron tareas simples. O sea, no fue nada pesado. Pero cabe destacar de que como tienen los 90 Hz es por lo que de repente pudo haber bajado algo un poco más de batería. Aquí está, 35.6, 34. A ver si no le mato las neuronas como me dijo el otro día un compa, güey. 37, 36. 36 está bien, es una temperatura bien. Pero aún así siento que sí se calentó algo como para hacer unas pruebas normales. De simple abrir aplicaciones y esto. Así que ahora por enseguida voy a iniciar con los Benchmark. Que aquí por primero con Antutu. Para que vean, ahí tiene un puntaje de 456.000 puntos. Es un puntaje muy bueno. Que aquí miren el rango de los mejores puntajes según Antutu. Ah, nada más que se cargue porque se está tardando esta madre. Aquí está Oppo Find con 600.000 puntos. 597 milis. Supuestamente. Ah, qué bueno. Ah, aquí está. Está en el lugar 95. Es un lugar muy bueno. Bueno, ya. Vamos a proceder aquí a realizar la prueba. Aquí nada más voy a bajar el volumen. Para no se escuche tanto de su madre. Y aquí se los voy a acomodar de forma que puedan mirarlo bien. Cabe destacar de que no voy a dejar todo el video completo. Para no ser tan largo el video. Porque si no sería tan largo. Pero wow con la fluidez que está mostrando. O sea, ahí voy a dejar de lado el cronómetro. Pero vaya la fluidez. O sea, está muy cabrona, güey. Y esto del cronómetro también lo tengo. Pues más que nada como ahorita de que inicié la prueba. Ustedes pueden tomar. Ah, bueno. Inició, no sé. En el minuto 9 con 30 segundos. Y acabó en el minuto 15. Entonces ustedes pueden tomar el tiempo en esas cosas. No solo en esto. En diferentes cosas. Así que pues. Ahí se los dejo. Ya les digo. Solamente les mostraré unas partecitas. Para no ser tan largo el video. Así que. Ahí está. ¡Gracias! 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 488,000 puntos. Casi 489,000 puntos. Entonces vaya que se esforzó. Y al parecer terminaron la prueba con un alrededor de 9 minutos. No miré bien el tiempo de inicio. Pero aún así vaya que fue rápido. La fluidez que hubo más que nada fue muy buena. Aquí vamos a ver. Y tiene un 37. Ya pegándole a los 38. En la parte de adelante imagino que ya deben dar sobre los 40. Porque si se siente algo caliente. Ven. Sí. 40 grados. 40 grados. Y pues aquí están los puntajes. 139,000 en CPU. 192,000 en GPU. La memoria es 74,000. UX 83,000. Supuestamente tuvo un aumento de 3 grados. 4% de bajada. Pues tiene un 93% restante. Tras 19 minutos de estarlo utilizando. Pero pues con esta prueba que sí estuvo algo fuerte. Así que enseguida vamos con 3DMark. De igual forma. Aquí se los dejo. Les digo de igual forma aquí les voy a dejar unas ciertas partecitas. Ah que también nada más para destacar. De que tiene por un lado su botonera de volumen. Bueno no se alcanza a ver muy bien ahí. Pero sí se ve. Y por el otro lado tiene el botón de bloqueo. Y esto que voy a destacar lo más que nada. Porque como en esta ocasión que lo tengo recargado aquí a esto. Debo tener cuidado de no presionar estos botones. Porque si no o subo o bajo el volumen. O si lo pongo del otro lado lo bloqueo. Así que solamente lo quería destacar. Porque al menos a mí sí me molesta un poco esto. O sea. Sí o sea de repente como que no. No me gusta. Pero bueno. Ahí los dejo con el tiempo. Por un lado y vamos. Vamos. Listo. Aquí está el puntaje que obtuvo. Y pues aquí sí no sé qué tanto sea. Pero está bien. Porque sí he probado otros celulares. Y han tenido un puntaje hasta de 1000 o 2000 puntos. Entonces 5300. Está bien. Vamos a ver aquí detalles. Gráficas. FPS. De hecho también cabe destacar. Que en la partecita de abajo. Muestra una barra donde mostraron los FPS. Y se alcanzaba a ver bien también. Para que pues. Ahí tomen ese detalle. Por si lo quieren volver a ver. Y pues ya. Con esta prueba ya terminó. Vamos a tomar temperatura. Y ya se calentó un poquito más. Acá está sobre los 38.6. De hecho fue muy poco. Fue muy leve. 40. 41. 39. 38. Con un restante de. Chingada madre que no se mira bien. 88%. Y tras 28 minutos. Con 30 segundos. De estarlo probando. Así que. Ahora voy con la siguiente prueba. Que viene siendo GIMBINCH. Esta prueba pues no. No demanda nada. Bueno. Si demanda. Pero no es gráfica ni nada. Así que aquí pues en esto. No les voy a mostrar nada. Así que vamos a correr esta prueba. Y esta prueba pues. En chinga. Ahorita debe estar ya como en unos 5 segundos. Yo debo esperar como 10 minutos. Ustedes. Nada. Listo. Ya. Ya terminó. En chinga como les dije. 787. Con un solo core. Multicore. 2.611. Aquí están los detalles. Que el snap trago. Solamente ahí para destacar un poquito todo eso. Así que. Vamos a tomar temperatura nuevamente. A ver si se calentó más. A ver qué. 38. No. Sigue en la misma temperatura. 42. Ahí se calentó un poquito más. Ya se siente un poco más calientito. Que también cabe destacar. A ver. Ya voy a empezar con las pruebas de juego. Este. Cuando te pones a jugar. Pues. Esta temperatura la sientes muy poco. Porque pues con la funda. No voy. O sea. Lo sientes calientito. Pero es muy poco. Al menos de que aquí en la pantalla. Si lo sientes algo más caliente. Pero ya con la funda. No voy. Y pues. Ahorita todavía no termina esta prueba. Vamos a ver. Qué tanto se va a calentar. Aquí vamos a iniciar primero con el Fortnite. Nada más. Que lo vamos a hacer desde esta aplicación. Que optimiza los juegos de Realme. Que viene siendo esto. Espacios de juegos. Ya ven instalados en Realme. No las debes. No la debes de instalar. Ni nada de esto. Aquí. Solamente para destacar unos detalles. Que aquí te permite. Como esto. De bloquear notificaciones. Rechazar llamadas. Bloquear. Estas cosas te las permite. Pues más que nada. Para cuando estés jugando. Y nadie te interrumpa. O simplemente permitir llamadas. Y notificaciones. Pero pues lo más ideal sería. Bloquear notificaciones y ya. Aquí esto sería como que el modo. Modo de competición. Sería pues. Al máximo desempeño. Modo equilibrado. Pues. Sí. Sí. El mismo nombre lo dice. Y modo energía baja. Cuando tienes poca batería. Esto aquí de mejor foto realista. Esto es como que mejora los gráficos. Pero solamente es compatible con PUBG. Así que este. Lo voy a probar como tercer juego. Bloqueo de brillo automático. Y ajustar automáticamente la resolución. Ahí solamente eso. Acá ya pues. No es nada más. Así que. Aguante. 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 Escucho chido eso. Y pues les digo que tiene audio estéreo. Esto hace que pues el audio obviamente salga por esta parte de aquí. Por esta parte de acá. Y te da una experiencia. De puta madre. Neta. Yo les digo que lo estuve utilizando casi por un mes. Yo creo tres semanas o cuatro semanas lo estuve probando. Y de veras estuve jugando el Call of Duty. Y vaya que me dio una experiencia muy buena. Más que nada por esto del audio estéreo. Te hace escuchar como que un sonido tipo eco. O sea no eco. Pero un sonido como que si te abrazara. No sé. Es una forma rara de explicar. Yo no había probado un celular con audio estéreo hasta ahorita. Hasta este. Y es una experiencia neta muy buena. Sin duda ha sido el mejor celular que he probado hasta ahorita. Cabe destacar también que pues. No he probado ni un gama alta. No sé. Que un S10. Un S20. O no. O sea con solo decirles que este es el más bueno que he probado hasta ahorita. Este. El S10 Lite. Y quizás el Mi 9T Pro. Pero sin duda este ha sido de los mejores. Así que ahorita. Ahorita ya que entre. De hecho no se está tardando tanto eh. Porque para entrar al Fortnite es bastante tardado. No wey. En chinga. Ahí ustedes pueden tomar tiempo. Que por lo regular se tarda de un minuto a un minuto veinte. No sé cuánto tiempo haya hecho este. Ahí voy a ver ya que mamá la hice. Aquí los ajustes. La calidad. Calidad épica. Velocidad de fotogramas en dispositivos móviles. 30 FPS simplemente. Aquí le voy a poner a mostrar FPS. Y vamos a darle. Que cabe destacar de que cada juego. Voy a probar cuatro juegos por cinco minutos. Voy a empezar a tomar tiempo a partir. De que ya inicie a jugar. También cabe destacar de que en esta parte de acá. Como lo pueden ver. Que es donde trae el notch. Deja esta parte sombreada. No me gusta tanto. Pero a la vez está bien. Porque por ejemplo. Aquí cuando estás jugando. Y tienes los botones muy pegados. Acá de repente si le batallas un poco. A mí me gusta tenerlo si bien sujetado. Entonces de repente como que si le batallas. Para llegar hasta los botones de acá. Así que pues. A la vez está bien de que tenga este marco. Ahí está. Ya realicé la marca. Aquí. Aquí. ¡Suscríbete! 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 Ya han pasado los 5 minutos Ahí está Ya llegué a los 5 minutos con este juego Y vamos a tomar Temperatura Sigue igual No ha pasado de los No, de los 40 41 grados 41 grados Es lo más que se ha calentado hasta el momento Vamos acá Detener esto Y cabe destacar para todo esto que tengo Todas las aplicaciones y pues también Fortnite lo sigo teniendo abierto así que Enseguida vamos con Shadow Gun Legends Aquí está, ya inició Vamos Porque se escucha bastante fuerte Teniendo el volumen al máximo Se escucha pero bastante fuerte Vamos a ver aquí Tengo el detalle gráfico en ultra El límite de FPS es 60 Así que pues Vamos a darle, vamos a ajustar por aquí alguna misión Así que vamos a iniciar Como Vamos a ajustar por aquí 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 Vino que es tan extraño Vamos a ajustar por aquí Vamos a ajustar por aquí Listo, aquí ya llegué a los 5 minutos de juego De hecho ya me pasé un poco Y ya se siente más caliente De hecho en este juego estuvo teniendo muchas trabas En serio estuvo teniendo varias En serio, 42 43 Pegándole los 44 En esta parte donde de seguro debe llevar Su procesador 44, 41 44 grados En el área más caliente Pero por un promedio más o menos unos 42 grados 42, 41 Acá la parte baja Esta no se calienta tanto porque pues acá no lleva Se calienta más de esta área Más que nada porque lleva el procesador Y pues esta área no 39 40, 42 grados De 40, 44 más bien Venía siendo la temperatura Y con un restante de 80% Tras 50 minutos De estas largas pruebas Así que Ahora vamos enseguida con El PUBG Listo, aquí ya entré Se tardó algo ¿Qué pedo? 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 ¿Qué se borró todo? Chingada madre Se tardó un poco Porque no quiso entrar Pero Quiero creer que al parecer Este teniendo fallos Más que nada por esto Que le agregué de Sí, de De Game Space De mejorar foto realista Quiero creer que fue por esto Porque les digo que Inicie en una ocasión Y simplemente Tardó rato cargando Entonces la cerré Y la volví a abrir Ya fue cuando entró Pero me hizo este problema De ahorita No sé por qué habrá sido Y vamos a volver a entrar Listo, aquí está Ya entró Esperemos que no vaya A volver a tener fallos Nuevamente Aquí les voy a mostrar Los gráficos Solamente permite HDR Ah, tasa de cuadros Extremo Vamos a darle con todo A que explote Esta chingadera Defend the mark Mark the location Someone has been here ¿Verdad? 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 Bueno aquí ya llegué a los 5 minutos, vamos a ver que temperatura tiene, tiene 40, 39, bajó un poquito eh, hasta eso bajó, 38 de igual forma, que de hecho me estuvo dando muy buen rendimiento en el PUBG, unas gráficas muy buenas y aparte ni un tipo de lag me estuvo dando, para nada, en este juego si estuvo de maravilla, así que por último vamos con el ARK, este juego que casi en todos va super lagueado, y para rematar con broche de oro vamos a poner a grabar la pantalla, para que irba, grabar sonido del micrófono, grabar sonido del sistema, exacto, ya, vamos a ver eso, ahorita que entre, aquí está, a grabar, jugar a ARK, un solo jugador, un solo jugador, ahí wey, se me olvido mostrarle lo de la calidad gráfica, pero la tengo la calidad gráfica más alta. ¡Gracias! 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 Ay wey! ¡Gracias! Ay wey, ya p cosas los cinco minutos. Nada más aquí está lo de grabar. ahora aquí te muestra el tamaño que va te muestra el tamaño ay wey y también lo que me gustó es que lo puedes mover donde tú quieras y no sale tan estorboso, lo puedes poner aquí lo puedes, bueno mejor aquí está el centro pero lo puedes poner aquí por la parte de arriba por los lados o por este lado fue lo que me gustó, pero ahora sí vamos le ando para afuera y vamos a terminar el vídeo a ver si aquí les puedo poner unas partes de las que estuve jugando pero ahora sí se siente que está hirviendo, neta 42 grados por la parte de atrás vamos a ver ahorita 44, neta ya me estaba calando bastante, ahorita que lo tengo aquí sujetado me está calando bastante 47 grados wey, pero también estuve probando ARK y aparte grabando pantalla y el ARK a la calidad más chingona estuve grabando a 1080 entonces también esto pues ni modo de que no se fuera a calentar pero sí está bastante, bastante caliente 57 grados no es 57 47 grados no es cualquier cosa bueno no 47 45 44 41 42 en una parte si se miraba que tenía 47 grados y tras una hora 10 minutos de estarlo probando un restante de 71% vaya vaya que les digo que yo en el tiempo que lo estuve utilizando me dio un tiempo promedio de batería de entre 6 y 8 horas es un poco pobre pero pues para el procesador que trae es más o menos la batería que también me dio el Mi 9T Pro así que ahora sí por último vamos a la prueba final que viene siendo en vídeo grabar a 4k a 60 fps resolución de vídeo 4k a 60 fps vamos aquí a darle y para rematar vamos a poner el flash a ver si no se apaga está raro como ahí cambia los colores o sea aquí es rosa, aquí es azul ¿por qué chingaro tienes que cambiar wey? ¿cómo se mira ahí? bueno ya aquí vamos a dejar los más, vamos a dejar apuntando ahí aquí marca el tiempo ay bueno, ahí está ahí se alcanza a ver 13 segundos y pues ahorita volvemos listo, aquí ya llegó a los 5 minutos de estar grabando y sigue poniendo esa pinche luz en morado cabrón que pedo ahí bueno y aquí vamos a pausar el vídeo y voy a salirme y a tomar tiempo enseguida vamos a ver con qué temperatura va a cerrar 44, 43, 43, 47 vaya que se calentó eh se calentó bastante pero también pues todas esas pruebas que estuvimos haciendo fueron bastante exigentes les digo yo estuve utilizando bastante este celular jugando Call of Duty lo más que llegué a jugar yo creo que sí fue cerca de hora, hora y media y no se me había calentado tanto bueno al menos también porque traía la funda y al menos yo no sentía que se calentara tanto o sea porque así no se siente, se siente muy leve entonces pues sí ya sin la funda sí cala un chingo wey pero dentro de lo que cabe en todos los juegos dan a muy buena experiencia el nivel de gráficas que te da, la fluidez que te da también en los benchmark abrir y salir de las aplicaciones, todo esto sin duda es una bestia wey sin duda es un teléfono muy bien enfocado para el gaming obviamente no es un celular gaming pero sí funcionaría bien para el gaming más que nada entonces pues espero les haya gustado 66% restante tras 1 hora 20 yo creo que sin duda ha sido el celular que más se le ha bajado la batería en una prueba de rendimiento aquí les voy a dejar otros tiempos que me dirían otros celulares para que noten porque sí me parece que unos terminaban sobre el 80-70% más bajo pero este aquí 66% vaya que sí tuve una bajada grande de batería o sea que es 34% una tercera parte en 1 hora 20 minutos esto significa de que con unas 4 horas a estas pruebas que estuvimos realizando se agota la batería wey vaya vaya pero bueno espero les haya sido de utilidad este video les haya gustado más que nada ya saben cualquier cosa cualquier recomendación que quieran hacerme o alguna duda que tengan acerca de este celular o cualquier cosa háganmelo saber en los comentarios con mucho gusto les respondo y hasta luego y hasta luego